Xiaomi 14 Pro filtrado, el OnePlus 11 será brutal, el Xiaomi 14 vendrá con un nuevo sistema operativo Android 14 llega a los móviles de Oppo, 432 megapíxeles de sensor y Google elimina las contraseñas Ojito a esta semana, sed bienvenidos al podcast de Territorio Android Pues sí, vaya, vaya actualidad la que se viene esta semana Espero que estéis muy bien, sed bienvenidos, ya sabéis, a este podcast episodio 18 Que podéis escuchar en YouTube Music, que ya se pueden escuchar los podcasts Apple Podcast, Spotify, iVoox, todas estas plataformas de podcast que ya sabéis que son las más usadas Pues sí, Territorio Android Podcast está presente ahí Pues eso, ¿cómo va la cosa? Por cierto, evidentemente aparte de las noticias, voy a responder tus preguntas, como siempre Eso lo hago toda la semana Y aprovecho para pedirte que las dejes en los comentarios para el próximo episodio Ya sabéis, sobre qué móvil me compro, dudas tech, opiniones, etc Que yo lo incluiré en este episodio Ojos con las noticias de esta semana Porque estoy muy, muy, muy emocionado por algunas de ellas La verdad que las he metido porque son muy interesantes Las preguntas también estarán muy bien Y yo esta semana estoy particularmente contento Punto número uno, porque se ha ido el calor por fin Que era insoportable Por fin ha empezado a llover Por fin tenemos fresquito Yo estoy de mejor humor Duermo mejor Descanso mejor Y eso se agradece Así que estoy de enhorabuena No sé si te gustaría el calor o el frío Yo soy de equipo invierno Team invierno Team winter Siempre No sé tú de qué serás Pero a mí es que me flipa este tiempo Y el segundo motivo para estar contento Es que por fin Y esto es una promesa que os hice Que ha costado Pero que, bueno Todo requiere su tiempo Por fin he contactado con Google España Sí Y por fin he contactado con Google España Para recibir los nuevos Pixel 8 y el Pixel Watch De hecho deben estar en camino El modelo base El Pixel 8 normal De momento el Pro será más tarde creo Y el Pixel Watch 2 también debería llegar casi ya Así que si no os falla nada Tendréis Pixel para rato en el canal Es algo que me estabais pidiendo Yo os he dicho Oye, que a veces es muy complicado contactar con marcas Pues por fin lo he conseguido Y tendréis los Pixel de este año en el canal Buena noticia Y qué menos que te dejes un like para ello, ¿no? En fin Que... Espero que estéis muy bien Vamos a comenzar con este episodio Porque las noticias de esta semana Y las preguntas son súper top Y vamos a empezar muy fuerte Porque, ojito Se ha filtrado con todo lujo de detalles El que sería el Xiaomi 14 Pro Sí, ya lo conocemos en imágenes Que evidentemente no son imágenes oficiales Son renders Pero que a mi juicio tienen bastante credibilidad Y es un teléfono que, ojito Se rumorea que se presentaría el 27 de octubre A mí me parece muy pronto Pero tiene sentido sobre todo Porque sería el primer teléfono Que incluiría el Snapdragon 8 Generación 3 Junto con el Xiaomi 14 El normal, que no es Pro En cuanto a este modelo Pro La verdad que a mí Pues yo te voy a decir Que me pone bastante La verdad que Tengo muchas ganas de verlo Primero, pues el diseño El diseño me parece brutal Yo no sé si esto será la realidad Porque, por ejemplo Los marcos de pantalla Me parecen un escándalo Pero si esto es así Va a ser uno de los teléfonos Más bonitos del mercado O no ya más bonito En cuanto a filigrana Sino en cuanto a teléfono elegante Teléfono futurista También llama mucho la atención El módulo trasero Con cuatro cámaras Esto sería una novedad Y yo seguramente creo Que esto sería un gran angular Un principal Y dos teleobjetivos Que ya veremos Dónde se sitúan Algo similar A lo que pasó Con el Xiaomi 13 Ultra Y demás Y luego por lo demás Evidentemente Evidentemente Esto ya Apple lo va a poner de moda Bordes de titanio Sí Esto Prepararos para verlo En la gama de alta Porque Apple Para bien o para mal Pone la tendencia Pone la moda Y el resto lo sigue Pues bordes de titanio Y luego aparte Dentro Llevaría En las entrañas Pues el procesador Que os he dicho El Snapdragon 8 Generación 3 Que sería Una auténtica locura Y luego conocemos Muy poco más Tampoco es que tengamos Muchísimos detalles La pantalla sería increíble También Tendríamos buenas versiones De RAM y de almacenamiento Y ya está Yo de este teléfono Tengo muchas ganas De ver dos cosas El sistema de cámara Y el sistema operativo Ojo que hay novedades En el tema de Xiaomi Y el software Después vamos a hablar de ello Porque esto creo que es una de las noticias Bomba del año Ahora volvemos con Xiaomi Y hablamos del nuevo sistema operativo Que se rumorea Y ahora hablamos del OnePlus 12 Pero antes Ojito Usuarios de Oppo Todos los que tengáis un teléfono De esta firma china Estáis de enhorabuena Si tenéis uno de los modelos Que voy a decir Porque ya se ha empezado A desplegar Android 14 En algunos modelos de Oppo Ojito Esto es en Asia Vale Que ya están probando la beta Y todo esto Con lo cual seguramente Para Europa Mercado internacional y demás Tardará un poco más Porque Al parecer Oppo Tiene su conferencia De desarrolladores El 16 de noviembre Ahí se presentaría ColorOS 14 Así que bueno Yo creo que vamos a tener Que ser un poco pacientes De todas formas Si tienes una gama alta de Oppo Y demás Creo que no vas a tener Que esperar mucho En beta Ya están los siguientes teléfonos Que te voy a decir El Reno 9 Pro 5G El Fine X6 El X6 Pro El Fine N2 El N2 Flip El Reno 8 Pro Pro Plus Perdón El Fine X5 El Fine X5 Pro Dimensity Edition Que no sé ni cual es Y la Oppo Pad 2 Estos ya tienen la beta ¿De acuerdo? Y ya la van a tener Está al caer El Reno 9 Pro Plus 5G Reno 10 Pro Plus Y el Fine X5 Pro El normal Así que estos serían Los primeros teléfonos Evidentemente que van a recibir Android 14 Tiene sentido Porque son los gamas altas Los más caros Los plegables también Así que estos Los van a recibir Y luego a partir de noviembre Repito Asia ¿Vale? No me dejéis por favor En comentarios ¿Cuándo actualizará Mi Oppo Mi Oppo A 328.000 En el mercado de México? No lo sé Esto depende De operadoras Depende Del fabricante Y depende De la gradualidad De todo ¿Vale? Esto no es Como Apple Que libera la actualización Un día Y actualizamos todo No Así que Tened paciencia Pero a partir de noviembre Pues el Oppo A1 El A1 Pro El Reno K10 El K10 Vitality Edition El K10X K10 Pro K11 K11X Y luego De todos estos No sé ni cuáles son ¿Vale? Luego tendríamos El Reno 8 Reno 8 Pro Reno 9 Reno 10 Reno 10 Pro Reno 10 Pro Star Sound Edition Yo es que hay ediciones Que ni conozco El Fine X3 El Fine X3 Pro Y luego todas las versiones Especiales del X3 Pro Y evidentemente El Fine N ¿Vale? El original Así que sí Si tenéis un Fine X3 Pro Y demás Estáis de enhorabuena Esto era de esperar Son gamas altas Van a recibir Android 14 Y luego a partir de diciembre Tres modelos El A57 El A97 Y el N3 Flip Esto es Confirmación Oficial De Oppo ¿Significa esto que vaya a ser Estricto Y que no vaya a sufrir cambios? No necesariamente Puede haber cambios Puede haber rectificaciones Pero en principio Si tienes uno de estos Oppos Vas a disfrutar de Android 14 La siguiente noticia Es muy loca Yo creo que aquí ya empezamos a hablar De cosas sin sentido Y es que Atención Ojito Samsung estaría preparando Un sensor de Presta atención De verdad Deja lo que estés haciendo Y escucha bien Porque no es un error Un sensor De 432 megapíxeles Sí 432 megapíxeles Más del doble De lo que tiene por ejemplo El S23 Ultra Y es que la nueva gama HW Que sería la registrada por Samsung Ya sabéis De ISOCELL Sus propios sensores Pues nos ofrecería en teoría Una revolución En cuanto a esto Nos ofrecería esta resolución Loca, loca, loca Que no sé si realmente va a servir En el día a día Pero sobre todo serían sensores Mira El HW1 De 1 partido 1,05 pulgadas Y el HW2 Sería de 1 partido 1,07 pulgadas En teoría Los píxeles serían más grandes El sensor más grande Que el S23 Ultra Lo cual Ayudaría O debería ayudar A más nivel de detalle Pero sobre todo A recoger más luz Etcétera Esto lo tenemos que coger Siempre con pinzas Porque seguramente Si se escucha este rumor Es que va a ser verdad Se va a presentar Pero luego ya sabéis Que a veces Estas resoluciones altas Se quedan en el tintero Y no es que sirvan para mucho Aparte No me quiero imaginar Cuánto ocupa una fotografía De 400 megapíxeles Yo creo que De los 100 megas No bajaría Con lo cual Esto yo no sé Si sería práctico En el día a día Dicho lo cual Si Samsung Pone un sensor de estos Y es capaz de Hacer fotografías En baja resolución Yo que sé 24 megapíxeles Como el iPhone Y sale bien Tiene buen nivel de detalle Y demás Yo me callo Bravo Pero si esto se queda en marketing Pues no sé sinceramente Para qué lo hacen ¿Qué opináis? ¿Le dais credibilidad o no? Yo tengo ganas de verlo Al menos por curiosidad Y os quito la siguiente noticia Porque si eres una de esas personas Que odia recordar un millón de contraseñas O que tiene muy mala memoria O que no sabe dónde las ha apuntado Y demás Google nos va a facilitar mucho la vida Porque ya oficialmente Google quiere eliminar las contraseñas Con sus pass keys Es decir Con su llave de acceso Si lo traducimos al español Más o menos ¿Y esto qué sería? Pues básicamente sería Una sustitución de las contraseñas Para iniciar sesión En distintos sitios web Aplicaciones y demás Únicamente con tus datos biométricos Es decir Huella y reconocimiento facial ¿Y cómo funcionaría esto? Pues evidentemente No te esperes Pese a que Google ya lo ha activado Yo ya lo he probado Y lo he activado De hecho lo puedes hacer En tu cuenta de Google No esperes que esto funcione En todos sitios Primero Esto funciona a través de Chrome Y de Android Pero también a través de Windows Y en Mac De acuerdo En esto han colaborado Microsoft, Apple y Google Quieren eliminar las contraseñas ¿Vale? Así que si tienes Google Chrome Por ejemplo En un Mac Pues vas a poder iniciar sesión Mediante el lector de huellas En los distintos portales ¿Vale? En las distintas webs Si tienes por ejemplo Un ordenador con Windows Pues vas a poder utilizar Windows Hello Ya sea con huella O con reconocimiento facial Así que bravo Y luego pues evidentemente Si tienes un Android Pues vas a poder hacerlo Con el lector de huellas Por ejemplo ¿Qué pasa? Esto se hace a través de Chrome Y evidentemente Las distintas aplicaciones Tienen que estar adaptadas a ella Luego también Esto será Posiblemente Será posible Vaya Lo podremos ver En las propias aplicaciones Por ejemplo WhatsApp y demás Que ya ha dicho Que tiene planes De incluirlo próximamente ¿Qué pasa? Que para que esto funcione Pues evidentemente La plataforma La web en cuestión Tiene que dar soporte A esta función En Google Chrome Es algo que seguramente Veamos de forma paulatina Pero ya En los sitios de Google Y en las webs Más importantes Como en PayPal Como en muchas apps De renombre Ya esto se puede utilizar Y sinceramente A mí me parece muy bien Porque es más seguro Que la contraseña Y ojo No empecéis a decir Uy es que voy a mandar Mis datos de huellas A Google No Esto se queda almacenado En el dispositivo No es una contraseña Que va a una base de datos Y que evidentemente Se puede filtrar fácilmente Puede sufrir un ataque De phishing Etcétera No Los datos bioménéticos Se quedarían en el dispositivo Son únicos E intransferibles Y sinceramente Me parece muy buena opción Y si te estabas preguntando Oye Pero que pasa Si no tengo mi móvil a mano O cualquier otro método de esto Pues bueno Evidentemente Tenemos verificación En dos pasos Tendremos Pues un código Que nos manden al móvil O a un correo electrónico secundario Vale Así que es fantástico Te recomiendo Que te mires el vídeo Que ha subido Google Sobre esto A YouTube Y que te metas en tu cuenta de Google Y lo intentes activar Es muy sencillo Y a mí me mola Porque así no vamos a tener Que recordar contraseñas Y la verdad Que es muy rápido Bueno y antes de pasar al OnePlus 12 Que tengo muchas ganas de hablar de él Vamos a hablar de una de las noticias del año Posiblemente Una de las noticias Que afecta A una de las mejores marcas en Android De las más vendidas De las más internacionales Como es Xiaomi Y es que ya se ha confirmado De forma oficial Esto no es ningún rumor Pese a que la semana pasada Hablábamos de rumores Ya se ha confirmado Que Xiaomi Abandona Mewi De forma oficial Y se va a centrar En su propio sistema operativo Como es HyperOS Ese es el nombre Que le han dado De forma oficial Nada de MiOS Ni nada de eso Esto lo ha confirmado Leijun Que creo que es uno de los jefazos De Xiaomi No sé si es el CEO No me acuerdo Lo ha confirmado Que ya está en desarrollo Y que seguramente Lo veamos Atención Con los Xiaomi 14 Pero aquí Pero aquí Antes de que os lleveis Las manos a la cabeza Surgen ciertas dudas Pero también hay otras certezas La certeza es que es un sistema operativo Basado en Google Perdón Basado en Android ¿Vale? Con lo cual Esperamos ver algo similar A lo de HarmonyOS Con Huawei Y seguramente algo Pues que sea compatible Con todas las apps Y demás Servicios de Google Etcétera Esto todavía lo tenemos que saber Porque se ha hablado en China Pero no se ha hablado De forma internacional No sabemos si Se quedará en China Si estará en todo el mundo Etcétera Estará basado en Android Evidentemente Y esto va en pos De favorecer el ecosistema de Xiaomi Porque esto lo llevarían Sus futuras tablets Relojes Y evidentemente también El futuro coche de Xiaomi El coche no El coche De Xiaomi Ya no sé ni hablar En tantas X y tantas H Pues sí Y se rumorea que esto sería así Y Xiaomi tiene sentido Que quiere hacer su ecosistema Las dudas son las siguientes Las dudas son las siguientes Porque Es que sinceramente Esto es un cambio muy gordo Y deben hacerlo bien Si quieren competir Con monstruos como Android Y iOS Que son los que mejores lo hacen Mis dudas son Si lo primero Esto se va a quedar en China Ya que no necesitan servicios de Google Y a lo mejor los quitan O si esto va a llegar al resto del mundo Y va a ser una especie de Android Diferente Similar a MIUI Pero de otra manera Y sobre todo Si va a ser compatible Con todas las aplicaciones de Google ¿De acuerdo? Yo esto quiero verlo Evidentemente Porque si por ejemplo Vas a sacar un Xiaomi Mi 14 Versión internacional Con HyperOS Pues tiene que funcionar Todos los servicios Que normalmente utilizamos aquí Si no funciona Es una chapuza Evidentemente Y no sé quién se lo compraría Así que yo tengo Muchas dudas Pero también tengo la confianza De que Xiaomi Es una buena compañía Hace las cosas bien Últimamente En el tema del software No están muy allá Pero quiero pensar Que lo van a hacer bien ¿De acuerdo? Yo no sé qué os parecerá a vosotros No tenemos ningún tipo de imagen Ni nada más Y luego por último Había otra duda Y es que MIUI 15 En teoría sí que existe Porque se han mostrado fotos De forma oficial De MIUI 15 Entonces No sabemos si esto será Un fraccionamiento de momento De unos mercados sí Y otros no Pero yo tengo muchas ganas De verlo Si esto mejora la experiencia De uso del software Con Xiaomi Bienvenido sea Si lo va a empeorar aún más Sinceramente no sé Para qué lo harían Y bueno La última noticia de la semana Antes de pasar a tus preguntas Que son muy interesantes Vamos a hablar de la filtración Del OnePlus 12 Se han filtrado datos Sobre todo de su pantalla Y atención Que OnePlus este año 2024 Va a venir muy muy cargado De novedades top Para ser uno de los mejores Gamas altas Se habla de que la pantalla Que incluiría el OnePlus 12 Sería de 6,82 pulgadas Y si no me falla la memoria Sería la mayor pantalla Que ha montado OnePlus Hasta la fecha Ojito Que tendríamos resolución 2K 3168 x 1440 Y un brillo pico De 2600 nits Lo cual Si no me falla la memoria Sería la pantalla Más brillante Que encontraríamos en el mercado Subrayada Queda lo que siempre digo Subrayado queda lo que siempre digo Que mal lo he dicho He querido decir algo épico Y me ha quedado fatal Lo digo de nuevo Asterisco Voy a subrayar esto Claramente El brillo pico Se refiere al brillo máximo Que alcanzan los píxeles blancos Cuando estamos reproduciendo Contenido HDR En determinadas situaciones Es decir Un píxel blanco Cuando está reproduciendo Por ejemplo Un vídeo en HDR en YouTube Al máximo de brillo Son 2600 nits Esto no significa Que el panel vaya a estar De forma sostenida 2600 nits Punto número uno Porque es imposible Y creo que innecesario Y punto número dos Porque se carga la batería ¿Vale? Así que bueno Esto que lo sepáis Y siempre es algo Que es importante decirlo Y luego evidentemente Tendríamos 2160 Hz De PWM Es una tasa Que ya sabéis Que ayuda a reducir La fatiga ocular El cansancio ocular Y luego evidentemente Pues tendríamos características Top Snapdragon 8 Generación 3 Y os grito Que habría una versión De hasta 24 GB de RAM Y 1 TB de almacenamiento Tengo muchas ganas De ver el OnePlus 12 Yo tengo ganas De ver Sobre todo Lo que van a hacer Con Oxygen 9S 14 Seguramente Y sobre todo En cámaras Porque el OnePlus 11 Ya estaba muy bien Si siguen mejorando Ojo que va a volver A ser uno de los mejores Gamas de alta calidad Precio del mercado Y bueno, bueno, bueno Se acabaron las noticias De esta semana Vamos con las preguntas Que ya sabéis Que es mi sección favorita Del podcast Te vuelvo a pedir Evidentemente Que las dejes En los comentarios De YouTube Para poder respondértela Y déjame que te pida una cosa Si estás viendo el podcast En vídeo Mírate este código QR Escánealo Porque te llevará Al canal De territorio Android En Telegram Que es gratuito ¿Vale? O si no Pon territorio Android En Telegram Que te va a salir Es gratuito Recibes las novedades De vídeos nuevos De encuestas De fondos de pantalla De ofertas Prometo no ser pesado Y prometo compartir Únicamente contenido relevante ¿Vale? No es un canal En el que yo Comparta 38 posts al día No, solamente contenido interesante Y relevante Dicho esto Vamos con las preguntas He seleccionado creo que unas 8 O no me acuerdo cuántas eran Esta semana Pero vamos a empezar Por una que me ha hecho Bastante gracia José le dice Ale Alejandro Hola, ¿qué tal? Bien, si estás cantando La canción de Lady Gaga Déjame decirte Que eres muy poco original Ya me lo ha dicho mucha gente Pero bueno El Poco F5 Pro O el 3CT de Xiaomi No me puedo gastar Más de 450 euros Aproximadamente Soy mileurista Gracias cracks Y la segunda pregunta ¿Con qué cifra de suscriptores Te cortas el pelo? Un saludo Vamos a responder primero A la pregunta aburrida Que es Poco F5 Pro Xiaomi 3CT A ver Yo no sé si te has dado cuenta De que ninguno de los teléfonos Cuestan 450 euros Si tienes ese presupuesto Siento decirte Que ninguno de los dos teléfonos Por precio de salida Te lo vas a poder comprar El Poco F5 Pro Cuesta 649 euros O 579 No me acuerdo Estaba por ahí Por 600 euros Y el 3CT También 649 euros Así que salvo que pilles Una oferta brutal No lo vas a poder comprar Por este precio Así que échale un ojo Por favor Porque creo que te has ido Bastante de dinero Y luego si quisieras Una alternativa Por un precio Que si te encaje Pues yo me compraría El OnePlus Nord 3 Por ejemplo O el Pixel 7a Por este precio Te puede encajar Bastante Dicho lo cual ¿Con qué cifra de suscriptores Te cortas el pelo? Pues siento decirte Que ya me lo he cortado Fui la semana pasada A la peluquería Si me lo he cortado poco Mira Siento decirte Que a lo mejor No te gusta Que lo quieres más corto Pero déjame decirte algo Me encanta tener el pelo largo ¿Me lo cortará algún día? Posiblemente si Pero será por cansancio Aunque también te digo Si en algún momento Llegamos a un millón De suscriptores Pues puede ser un buen motivo Para celebrarlo Porque total El pelo crece después De Craxing Uno de los habituales Del canal Voy a empezar a repartir Medallas e insignias A las personas Que más comenten en el canal Tengo que estudiar eso A ver si hay alguna manera De recompensaros Pero bueno Dice Alejandro De una vez por todas Sin contar precio Samsung Galaxy S23 Ultra Wopo Fine X6 Pro ¿Y por qué lo eliges? Pregunta cortita Pregunta al pie Y pregunta Muy difícil Pero en este caso De fácil respuesta Entre comillas Son dos telefonazos Para mí Los dos mejores de 2023 Es mi opinión personal ¿Vale? El Samsung Por un teléfono equilibrado Que se distribuye oficialmente En todo el mundo Por el buen sistema de cámaras Por el software Por el ecosistema Me encantó Me flipó Y lo he hecho mucho de menos Y el Fine X6 Pro Por el sistema tan brutal de cámaras El diseño La fluidez Etcétera A día de hoy A día de hoy Yo Yo te lo digo de forma personal Esto es una opinión Yo compraría el Galaxy S23 Ultra Por un solo motivo Y es por la distribución oficial En España Y en el resto de mercados Esto incluye Garantía Soporte de la marca Etcétera Y esto es muy importante Y en teléfonos tan caros Más aún Si no contásemos esto Quizás Me pensaría lo del Fine X6 Pro Si estuviera muy loco Por las cámaras Disfruté mucho Con el Fine X6 Pro Y a mí que me gusta tanto Hacer fotografías Las cámaras del Oppo Son una locura Pero en general Creo que a 10 de hoy Sobre todo porque el Oppo No se vende en España El S23 Ultra Creo que es una compra Más sensata Ángelo MCC Me pregunta Infinix Note 30 VIP O F5 Pro Poco F5 Pro O bueno Algo que sea lo mejor De gama media Si algo completo Se podría decir Buena calidad y buen precio Madre mía Poner comas y puntos En las preguntas Por favor Que me ahogo leyéndolas A ver Mira Esta pregunta Te la voy a responder De forma muy clara El Infinix No lo conozco No lo he probado Vale Sé que tiene buenas specs He estado investigando Pero no te puedo hablar De un teléfono Que no he probado Y ni siquiera se vende en España Vale Sé que en tu mercado Posiblemente sí Pero en España no ¿De acuerdo? Así que yo en esta comparativa Me quedo con el Poco F5 Pro Aparte es un teléfono Muy muy recomendable Muy top Es muy equilibrado Y tiene un precio Bastante guay Si no lo quisieras Pues por ejemplo A mi se me ocurren Varias alternativas Se me ocurre El Nothing Phone 2 Que tiene el mismo precio Se me ocurre El Xiaomi 13T El normal Que tiene muy buena pinta Y espero poder probarlo en breve Y luego se me ocurren Otras opciones Como un Pixel 7 Un Oppo Find X5 Un Oppo Find X5 Pro Que posiblemente Te lo encuentres Por ese precio Esto sería un poco En torno a los 600€ Lo que yo más Recomendaría hoy en día J Daniel C1 Buena pregunta esta Hola Alejandro ¿Tú qué opinas Del nuevo sistema operativo De Xiaomi HyperOS? Pues mira Esto ha quedado respondido Parcialmente En la noticia Que te he dado antes Y es que Me surgen muchas dudas Pero por otro lado Me ilusiona Que Xiaomi Quiera hacer algo nuevo Y sobre todo En pos de mejorar Lo que ya tiene Yo mi opinión De momento No la tengo muy formada Porque primero No he visto nada oficial Ni nada de imágenes filtradas Ni evidentemente Lo he probado Pero para mí Creo que Xiaomi Toma una decisión Muy arriesgada Entiendo que lo hace Sobre todo pensando En el mercado chino Porque servicios de Google Y demás No importan tanto Pero si Xiaomi Quiere seguir siendo potente A nivel internacional Sinceramente Se la está jugando Ahora bien Si le sale guay Y hace un nuevo sistema operativo Que funcione igual que Android Que no notemos ninguna diferencia Que potencie el concepto ecosistema Y que no tenga ningún tipo de problemas Con aplicaciones de Google Y demás Yo bravo Y si de paso Eliminan Bloodware Bravo por dos Vamos a ver que tal De momento Son muchas incógnitas Ya te diré cuando lo pruebes Juan Marcos Márquez Otro de los habituales del canal Y esta pregunta Es muy muy interesante Y muy seria Yo sé que estás en España Pero como ves Los bloqueos de ZTE Motorola y Samsung en México ¿Crees que lo hagan en otros países? Bueno Este tema daría para un vídeo Estoy pensando en hacerlo No lo he hecho ya Porque sinceramente Primero no soy de México Segundo me falta información Así que si me podéis dar información En los comentarios Bienvenido sea Hasta donde yo sé De lo que he leído En varios medios y demás Esto se refiere a los bloqueos De algunas marcas Como Motorola y Samsung Por ejemplo Al llamado mercado gris Es decir Teléfonos que no se compran Por los canales oficiales De las marcas Ya sea Samsung Ya sea Amazon Creo Ya sean todas las tiendas oficiales Es decir Si tú por ejemplo Pues lo compras A terceros En una tienda Que no sea la oficial Por así decirlo O incluso creo que Mercados de segunda mano No lo sé Mira yo entiendo Porque lo hacen Entiendo que lo hacen Para fortalecer Y fomentar Los canales oficiales De venta Creo que yo Yo apuesto siempre Por una compra A través de tiendas oficiales Con garantía Con soporte de la marca Y demás Creo que es la mejor manera De hacerlo Pero por otro lado Creo que no me parece No me parece bien No me parece ético Bloquear directamente Los dispositivos Sobre todo cuando La única opción Que me estás dando En el caso de Samsung Por ejemplo Es un 30% de descuento Si compras un Samsung Yo creo que al final Esto pasa Porque Algunos terminales De Samsung De Motorola y demás Creo que están disparados De precios En mercados como México O incluso en Argentina Entonces Que yo no pueda comprarme Un teléfono Ya no te hablo de gama alta Sino de un gama media En una tienda oficial Y tenga que recurrir A otras tiendas Porque sale más barato Es comprensible Es comprensible Incluso yo lo he hecho Aquí en España ¿Vale? Pero que la marca lo bloquee No sé si es la solución Más adecuada Insisto que esto es una opinión Muy personal Y además Con falta de información ¿De acuerdo? Así que yo No voy a hablar aquí Como un experto Porque no lo soy Ni mucho menos Pero te voy a dar La opinión De qué sentiría yo Como usuario Creo que Samsung Motorola y demás Deberían tomar Otras alternativas Y no sé si esto pasa Por bajar precios No lo sé No sé hasta qué punto Sería sostenible Pero evidentemente Si eres usuario De estas marcas Y te han bloqueado el teléfono Te has gastado dinero Y no lo puedes usar Es una faena Es muy fastidioso No sé cuál podría ser La solución Pero desde luego Esta no parece ser La más adecuada Venga Que nos quedan únicamente Tres preguntas La primera GuidoCP15 Otro habitual del canal ¿Cuál dirías Que es tu top 3 De celulares En el 2023? Saludos Y muy bueno el podcast Esta pregunta Es increíble Y muy difícil ¿De acuerdo? Pero no me la he preparado Y te lo voy a decir En base a sensaciones Vamos a eliminar Importante El concepto Se vende en España No se vende en España Etcétera ¿Vale? Móviles tal cuales Analizados Que yo haya probado ¿De acuerdo? Evidentemente que yo haya probado Recalco eso Para mí los mejores De este 2023 Serían sin duda Galaxy S23 Ultra Es increíble Es un teléfono Súper Súper equilibrado Me flipó Oppo Find X6 Pro ¿Vale? Que no se vende en España ¿De acuerdo? Pero es que el sistema De cámara Me pareció tan loco Que lo tengo Que incluir aquí Y luego Voy a rescatar Un teléfono Que cuesta más barato Y que va a quitar Del podio Otras opciones OnePlus 11 Para mí sería otro ¿Por qué? Pues porque es un teléfono Súper completo Por mucho menos precio Que los gama premium Y creo que se merece Estar en el top 3 De este 2023 Luego quedarían Como reservas ¿Vale? Como candidatos Este podio Evidentemente El Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra El Xiaomi 13 Normal El S23 Plus Son telefonazos ¿Vale? Y me han encantado El Moto X 40 Pro También Pero si tuviéramos Que coger Tres teléfonos Que no tienen Puntos positivos Flagrantes Y que son una compra segura Pues eso S23 Ultra Find X6 Pro Y OnePlus 11 Son compras seguras Son compras increíbles Y a mí me han flipado Este año Agustín López Pregunta interesante Sobre procesadores Hola Según vi El Snapdragon 8 Generación 3 Vendrá en dos versiones Una en un proceso De construcción De 4 nanómetros Y otra con 3 nanómetros Y nadie ha dicho Nada de eso Entonces me preguntaba Si crees que es verdad O cuáles son tus opiniones Saludos Pues bueno Esto lo he escuchado Y lo he leído En más de un medio Y esto parece ser Que es verdad Y tendría sentido ¿Por qué? Pues porque evidentemente Según parece TSMC Que es la empresa Que fabrica los chips Si no estoy equivocado Que también fabrica Los A17 Pro de Apple Está teniendo dificultades Para producir en masa Los procesadores De 3 nanómetros Pero básicamente Porque es un proceso Bastante dificultoso ¿Vale? Bastante chungo Y bastante evidentemente caro Entonces no tendría Ningún tipo de dudas En que esto va a ser así Y seguramente Sea también un motivo De marketing Y no me extrañaría ver Por ejemplo Teléfonos de 900 euros Con el Snapdragon 8 Generación 3 De 4 nanómetros Y los teléfonos De más de 1000 euros Con 3 nanómetros A día de hoy Esto no se sabe Y Qualcomm Va a presentar Este procesador Próximamente Sinceramente No creo que se note Mucho en el día a día Esto se notará más Seguramente en eficiencia Pero bueno Vamos a ver Si estos son capaces De fragmentarlo bien En cuanto al precio No me parecerá mal Pero si por ejemplo Te venden Vamos a suponer Un S24 Ultra En Europa De 3 nanómetros Y en Estados Unidos De 4 Pues va a ser un poco feo Yo no lo sé Pero esto tiene Bastante pinta De que va a ser así Y la última pregunta Es de Obdiel Salazar Gracias por hacer Un gran contenido Gracias a ti por verlo Y de verdad Los que me agradecéis El contenido Dejáis estos comentarios Merecéis que os ponga Una calle De verdad Muchas gracias ¿Tienes alguna idea De cuando llegará Android 14 A los Nothing? Tengo el Phone 1 Pues tengo muy buenas noticias Para ti Y es que Según la gente de Nothing Y esto es algo ya oficial Android 14 ya está en beta Para el Nothing Phone 1 Y el Nothing Phone 2 ¿De acuerdo? Entonces No debería tardar mucho En llegar De forma oficial Perdón No he leído nada de fechas ¿Vale? No hay un día concreto Pero yo no creo Que más tarde de noviembre Sinceramente Nothing Por correos que manda Porque a mí me llegan Los correos de prensa De Nothing Están bastante puestos En el tema del software Quieren actualizar rápido Y quieren darle mucha importancia Al software Y aparte es una de sus apuestas Así que tengo un poco de paciencia Porque creo que no debería Tardar mucho en llegar Y bueno hasta aquí Las preguntas Y el podcast de esta semana Pero espérate Que como siempre Te voy a comentar Lo que va a venir Al canal próximamente Y es que estoy tan emocionado Que es que no sé Si me voy a dejar algo Por el camino Lo primero La he estado usando En este vídeo Mira lo que tengo aquí Xiaomi Pad 6 Si no estás en el podcast En vídeo No la podrás ver Pero aquí la tengo ¿Vale? La estoy probando Me está gustando mucho ¿Vale? Aunque evidentemente Tiene apartados negativos Esta review Llegará próximamente Te recuerdo Que llegará también La review De la Smartband 8 De Xiaomi Muy buena opción también Espero poder probarla Estos días más Para poder darte mi opinión Fíjate La está probando mi madre Y la está probando mi novia Así que Seremos tres personas Con una opinión Sobre este producto Luego Te invito a ver La review Del Realme 11 Pro Plus Que de hecho Lo tengo aquí Mira Lo tengo aquí Lo subí hace algunos días Al canal Bueno No, no, no No, lo subí no Va a llegar próximamente Perdón Es que estoy grabando esto Después de haber grabado Ya la review del Realme No, no Va a llegar esta misma semana ¿Vale? Así que atento Míratela Porque es un teléfono Que me ha cabreado mucho En algunos apartados Llegará también La de Realme 11 Pro El normal Sin el Plus Y luego Evidentemente Tienen que venir Los Pixel 8 Y Pixel Watch 2 Si no falla nada Permanece atento Suscríbete al canal Porque viene contenido De mucha calidad Y sobre todo Mírate aquí El resto de episodios Del podcast Si te lo has perdido Y así pasaremos Un buen rato tú y yo Y nos vemos Nos escuchamos La semana que viene Muchas gracias por venir Mejor dicho Muchas gracias por escucharlo Y hasta otra ¡Chao!